qué pasa familia cómo estamos hoy amigos y amigas qué tal cómo va eso hoy hoy ayer mañana tiene que ir bien porque siempre tenemos que estar en positivo tenemos que estar alegres y echarle mucho mucho pulso a la vida que sí y yo estoy aquí para qué pues para eso para ayudarte un poquitito a que los días pasan un poquito más rápido en la medida de lo que estamos pasando ahora y sobre todo que lo pasemos un poquitito más felices un poquitito un poquitito solo vale sencillamente como pues cocinando porque de la mejor forma que podemos pasar la vida ahora mismo es cocinar divertirte pasarlo bien y si lo hacemos con los peques mejor porque la receta de hoy va para ellos para los peques o para ti también y para mí también en esos momentos que no tenemos muchas ganas de cocinar que decimos ahí es que me falta no tengo este ingrediente y si lo compaginamos con otro ingrediente le buscamos la solución buscamos ese plan b que te parece lo vamos a buscar hoy el plan b hoy vamos a hacer una tortilla una tortilla especial porque no va a llevar papas no va a llevar papas bueno va a llevar papas pero otra clase de papas va a llevar las chips el paquete de papas fritas chip esas son las papas que va a llevar y quiero que cojas a tu hijo a tu hija sobrino amigo niño niña da igual y que lo pongas a tu lado porque lo vamos a hacer juntos es divertidísimo vale vamos a hacer una tortilla de papas sencilla baratísima te va a encantar y aquí van los ingredientes bueno chicos pues vamos a necesitar aproximadamente 60 80 gramos de las chips vale son chips normales las vemos si son bajo en grasa mejor si tienen poco contenido en sal muchísimo mejor lógicamente vamos a necesitar tres huevos y también toque personal un poco de ajo en polvo y un poco de queso rallado aquí lo vemos en la sartén le vamos a poner una poquita de aceite de oliva virgen extra como siempre y vamos a empezar bueno pues comenzamos batiendo los huevos a darle a darle a darle a darle hay que darle hay que darle vamos a hacer nuestra tortilla una cosa sal no le voy a añadir porque ya sabemos que las chips siempre trae trae su propia sal entonces no le añadamos sal vale es preferible bueno ya tenemos y los huevitos bien batidos ahora mirar qué sencillo mirar qué sencillo sencillamente le vamos a añadir un poco de ajo en polvo al gusto vale mayormente le pongo una cucharita pequeña de café le añadimos el quesito que esto va a fundir y agarrar bien la papa con el huevo y va a quedar bien fundido dentro vale y luego importante la papa se la vamos a añadir a lo último vale porque si no se va a empapar del huevo y no nos interesa ahora vamos a coger calentamos bien la sartén con esa poquita de aceite que le hemos puesto y una vez que la tengamos caliente es cuando vamos a añadir la papa ahí está va cogiendo rápido ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va cogiendo maravilloso y ya luego cada uno me gusta más cuajadita me gusta más jugosita y haces al gusto de cada uno eso sí que es importante ya va cogiendo color ahí va ahí va cogiendo color esto es una tortilla rapidísima en menos de 15 minutos tienes una tortillita hecha sobre todo para todos esos estudiantes gente de universidad chicos jóvenes que empezamos ahora con la cocina que nos gusta oye voy a ayudar a mi padre voy a ayudar a mi madre voy a ayudar a mi abuela mi tío a mi tía les voy a dar una sorpresa voy a hacer una tortilla y por qué no se sorprenderían eh vamos a darle la vuelta rápidamente y rápidamente conectamos otra vez con nuestra sartenita vamos a darle esa formita miremos qué color miremos qué color miremos qué color que no necesitamos más vemos lo fácil que ha sido es muy fácil ahora que te gusta más aguadita te gusta cuajadita la hacemos como te guste para eso va a estar ahí va cogiendo forma eh yo como me gusta yo como me gusta bajadita vale le damos un viro le damos otro virito y aquí está apagamos fuego nuestra tortillita y voy a enfocar bien para que veáis bien el resultado eh pues aquí la tenemos vamos a ver cómo ha quedado por dentro mirad esto eh quesito fundido aroma a ajo cuajadita eh no sé si la apreciáis ahí bien se aprecia bien no se aprecia bien mirad esto eh de sabor os lo digo como ustedes no pueden chicos increíblemente riquísima qué les ha parecido genial me vas a decir eh tienes es que es rápida fácil económica ni te imaginas oye es que no tengo papas en casa buscar el plan B oye todos los días no pero el plan B tiene que existir y este plan B de hoy ha salido espectacular fácil tres huevos esto es una ración para una persona y si no eres de lo que comes mucho hasta dos personas comen de ella perfectamente con una ensaladita acompáñalo con unos guisantes con una verdurita quedaría fenomenal algo asadito unos pimientitos asados acompañaría genial tres huevos un poco del queso rallado un poquito de ajo y 70-80 gramos de de papas chips y ha salido una tortilla en menos de 15 minutos que 15 minutos rapidísimo oye espero que les haya gustado un beso enorme desde aquí probarlo y hacerlo con los peques que se van a divertir un montón y eso nos va a ayudar a nosotros a que seamos un poquito más felices riéndonos con ellos chao gracias por estar ahí en cocina con C chao chao mmm mmm ¡Gracias!